Dicen que el viernes es el mejor día de la semana, Anelita Jacoby. Ah, sí, sí, y bueno, nosotros estamos ya aquí listos para terminar esta semana laborable, por supuesto, informando todo lo que sucede en nuestra comunidad. ¿Está Anelita confortable? Sí, esa Anelita a mí me encanta. ¿Te usó el café? ¿Está bueno? Está bueno. ¿Y es en su medida? No se le dio el azúcar. Menos mal, si no todos los días se te fue el azúcar. Y uno, Dios, está bien. Estoy muy dulce. Usted es un dulce. Ah, se me cayó todo. Ah, sí, se me cayó todo. Espero que estén bien, vecinos queridos. Le mandamos el abrazo. Con buenas energías, vecinos, comenzamos el día, ¿no? Sí, claro que sí. Por supuesto. ¿Cómo están los vecinos? Bien, bien, bien. O sea, a ver, deben estar bien, pero hay que vivir. Y yo siempre digo, fuera de las preocupaciones que uno tiene diariamente, hay que vivirlo. Claro que sí. Ah. Oiga, ayer nos estaban viendo desde la Policía Nacional. Dicen, vamos a enviarle al patrullero. Le digo, tiene que enviar en todo Quito. Que manden a todo Quito. Me reservo el nombre de la vida. No solamente a la señorita Jacome, por favor, ¿eh? No, pero la preocupación es en toda la ciudad. Recuerde que nosotros recorremos norte y sur. Todo lado. Entonces, la novedad es que no encontramos un patrullero pues circulando a esas horas de la mañana donde debería existir también la preocupación por parte de los miembros de la Seguridad Pública. Lo que dijimos, lo que hemos dicho diariamente, no se ve mucho patrullaje y eso está en sus manos. 098-518-4393. Ese número es importante, vecino, para que lo guarde y mande usted todas sus preocupaciones. Este equipo de trabajo trabaja. Aquí estamos listos para escucharlos y dar a conocer sus problemas. También las cosas positivas de lo que suceda en los barrios y la comunidad. Bueno, comencemos. Tres detenidos, entre ellos un servidor policial por el asesinato de un infante. Esto es terrible, pero terrible, terrible, terrible. La psiquis en manos de quién está nuestra seguridad. Hay que hacer un análisis profundo sobre ello. Mire usted que la jueza dictó prisión preventiva por el presunto delito de sicariato. A la salida de la unidad judicial, a los procesados les esperaban parientes y amigos de la familia de la niña. Los uniformados, pues, evitaron que estas personas sean agredidas, pero el dolor, la molestia, pues, del entorno de la persona afectada, pues, estaban realmente molestos. Pues, es que no es para menos. Así es. O sea, ahí no, yo no justifico, no quiero decir que la violencia es del camino, pero, pero, frente a todo lo que vemos, o sea, un funcionario policial que manda con sicarios a matar a su ex porque no quiere pagar la pensión, termina matando a su hija. O sea, esto es de una novela de locos, en manos de quién está nuestra seguridad. Imagínese, porque no son todos, no generalicemos. No. Pero, veamos. Veamos qué sucede. La comunidad ibarreña todavía no despierta de la pesadilla vivida horas atrás, cuando dos presuntos sicarios acabaron con la vida de una niña de apenas siete meses de nacida. El padre de la infante y un servidor policial es el tercer detenido. Sería el presunto autor intelectual del atroz crimen. Esto viene de un tiempo para acá. Le amenazaba, le decía que era una bastarda. La audiencia de flagrancia se realizó en la Corte Provincial de Justicia de Imbabura. El juez penal dictó prisión preventiva para los tres detenidos, los dos presuntos sicarios y el padre de la niña, supuesto autor intelectual. A la salida de la diligencia, los tres acusados sintieron la indignación de la familia de la menor y su madre. ¡Dale, malditos asesinos! La policía tuvo que intervenir para evitar que sean linchados. Están acusados del presunto delito de sicariato. Trascendió que el arma que utilizó el asesino a sueldo sería la que fue entregada en dotación al uniformado. Justo yo salgo a tomar una foto para enviarle a mi otra cuñada. Cuando de una el disparo. ¿Yo qué hice? Me tocó salir corriendo con mi niña en los brazos a llevarla al hospital. Supuestamente por el trabajo habría pagado a los sicarios 3.500 dólares. Todo para no cancelar 290 dólares mensuales de pensión alimenticia. En virtud de tener unas deudas pendientes por pago de pensión alimenticia, tomó la mala decisión de contratar sicarios para que terminen con la vida aparentemente de su conviviente. El abogado penalista Jesús López señaló que el COIV en su artículo 143 sanciona el delito de sicariato con una pena máxima de 26 años, pero en este caso por los agravantes la misma sube un tercio. Lo que significa que el señor debería purgar una pena de 34 años con 8 meses y habrá que recordar de hecho que ya no existe ningún tipo de beneficio penitenciario para este tipo de delitos atroces contra la vida. De ser encontrados responsables, los tres recibirían los mismos años de privación de libertad. La persona que lo contrata tiene la misma responsabilidad de la persona que ejecuta el delito. El cuerpo de la inocente criatura recibió a Cristiana sepultura y partió en la ruta en la que todos algún día caminaremos, en que te informó Iván Casamen. General, tomó una mala decisión el accionar policial. No, no es una mala decisión. A ver, vámonos al contexto, ¿no? Algo estaba pasando con este señor. Era la primera vez que hacía un acto pues como este de ser el caso y que se lo encuentre culpable. Hay algo mucho que profundizar en este tema porque... Sin duda. Imagínate cómo tú tienes ese valor tan negativo, ¿no? De contratar gente para que mate a alguien cercano a ti. O sea, hay algo que está sucediendo. O sea, imagínate la solución es... Aló, Juan, ¿cómo estás? Un trabajito da haciendo. Matale a mi ex. Oye, qué fácil la vida. Vuelvo a decir, los valores, la familia, el respeto se han perdido. Pero más allá de todo lo que hemos analizado, la Policía Nacional tiene que ser una depuración. ¿Dónde están los famosos test psicológicos? ¿Con qué seguridad la ciudadanía va a pedir protección? O sea, a mí me inquieta ver estos casos. ¿Y cuál sería el proceder de esta persona en otros actos? Hay que analizar bien. ¿Y qué es lo que... cómo llega a tener estos nexos, estos contactos, no? ¿No? Qué increíble. Realmente es una pena. Así que instamos a los miembros de la fuerza pública, pues, a que analicen al interior y háganos los exámenes que correspondan a cada uno de ellos. Es necesario. Cuando estás en una institución que representa, pues, seguridad para un país, es necesario serlo. Policía debe ser íntegro. Integridad. Es toda la palabra. En la ciudad de Machana fue rescatada una menor de edad víctima de trata de personas para explotación laboral. Así es. Recordar que esto está prohibido en nuestro país cuando son menores de 15 años. La adolescente trabajaba en un bar karaoke y tres personas fueron detenidas. Llamó la atención de varias personas ver a un adolescente mezclarse entre clientes y ser parte de las meseras de un bar karaoke. La menor de edad atendía a los que llegaban al local. Esta situación fue denunciada por uno de los testigos. Agentes de la DINAPEN se infiltraron y confirmaron la denuncia. Luego de dos meses de vigilancia y seguimiento sobre un adolescente de 13 años de edad que estaría siendo víctima de trata de personas con fines de explotación laboral. Con el respaldo jurídico de la fiscalía, allanaron el bar y encontraron a la menor trabajando. La DINAPEN habló de un delito de explotación laboral. Muchas de las personas que explotan estas niñas, niños y adolescentes son parte de su entorno familiar. Son las personas que están o que estarían o deberían estar bajo el cuidado de ellos y no beneficiarse económicamente de una actividad que ellos realizan. Las condiciones en las que elaboraba la menor de 13 años de nacionalidad venezolana no eran las mejores. Se desempeñaba como tapillera, ganaba 50 centavos por tillo de cerveza vendida. Las autoridades recordaron que los niños, niñas y adolescentes menores de 15 años no pueden ser obligados a trabajar con fines económicos. Establece penas de 16 a 19 años para quienes, mediante engaño, mediante seducción, la pusieron a trabajar. La propietaria, administrador y guardia del local fueron detenidos y puestos a órdenes de la autoridad competente. El trabajo infantil en el Ecuador está catalogado como delito, según el Código Orgánico Integral Penal. En el artículo 91 habla de una explotación, que esta puede ser sexual o laboral. Cuando existe una remuneración económica, eso se convierte en un delito. En lo que vamos del 2022, 20 menores han sido rescatados por presunta explotación laboral. En Quito informó Iván Casamen. Es increíble cómo se da este tipo de actos con una menor de 13 años que debería estar estudiando, preparándose. Pero bueno, la acción de la policía fue importante en este sentido. Hay que ver el contexto, hay que ver por qué estaba trabajando. O sea, hay que ver el contexto también de esto, ¿no? En un país donde estamos con muchas familias complejas, en el tema del trabajo hay que ver el contexto. No solamente es satanizarlo. Ahora se sataniza mucho el trabajo y yo entiendo, y está bien debería estar estudiando. Pero hay que ver también el contexto de la familia, hay que profundizar un poco en eso. Es difícil, es difícil, pero también hay veces que desde muy temprano hay que supervivir en la vida. Pero mira, el lugar, el espacio donde ella estaba laborando no es el más adecuado exactamente para la edad. Y bueno, también contarles, amigos televidentes, que durante la noche de ayer la Policía Nacional y la Fiscalía realizaron un operativo conjunto en Esmeraldas que permitió desarticular la organización delictiva denominada Los Tiguerones. Como resultado de los allanamientos se detuvo a 18 personas, entre ellas un policía en servicio activo y un futbolista profesional. Ampliaremos con más detalles de este hecho en nuestras próximas emisiones, así que permanezca atento. Mire usted, otro policía, otro futbolista. ¿Qué es lo que le está diciendo? Vea, policía metido en esto, activo. Otro policía que manda con sicarios a matar. Hay que depurar, algo está pasando ahí, hay que depurar. Esto está realmente terrible. Bueno, sustancias sujetas a fiscalización, artículos sin justificación, detenencia y un arma de juguetes se encontraron en varios, en varias hostales del país. Esto justamente en el sector de Santa Prisca. Bueno, ahí se hacen operativos y hay que destacar el trabajo de la Policía Nacional para buscar el orden y mirar cómo están las cosas dentro de estos supuestamente hostales. No, 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 no. Y un arma de juguete. Amagando que es un arma real de fuego. Al momento de intervenirles y de asustarlos, pues la gente piensa que es un arma real. Y también hay ciudadanos extranjeros, ciudadanos colombianos que no poseen documentación. Conocemos su edad y también sus nombres. Los establecimientos fueron clausurados, así como otros locales comerciales que tampoco contaban con las autorizaciones. Porque no se sabe si el negocio va a funcionar o no. No, apenas voy a ir las tres semanas, entonces ese es el problema, pero ya voy a cerrar ahorita que me dice que cierre y para sacar los papeles. Las autoridades municipales mencionaron que la vigilancia se intensificará en la zona, pues la comunidad enfatiza que el sitio es inseguro y existe consumo de licor. Los cuales vamos a actuar en conjunto con el rector del colegio para realizar la sanción tanto como colegio y también, si es que son mayores de edad, la sanción pecuniaria como estipula el colegio administrativo. Algunos comerciantes han cambiado hasta sus rutinas para evitar ser presas de los asaltantes. Yo no atiendo los sábados ni domingos y a partir de las cinco de la tarde que ya salen las personas del consejo, esta es una zona bastante peligrosa. La administración zonal centro también colaborará con las socializaciones a los vendedores para reubicarlos en los mercados, pues la norma prohíbe el comercio ambulante en el casco colonial de la capital, informó Sofía Vintimilla. Todo este tipo de operativos ayudan a dar tranquilidad a la ciudadanía. Sí, así es y esto es importante. Bueno, y pedimos que se sigan con estos operativos. Y alrededor de 250 detenidos en lo que va del año se han registrado en el sistema de transporte público en la capital. De esta cifra, vecinos queridos, solo 21 sospechosos han podido ser judicializados debido a que la ciudadanía no sigue el respectivo proceso. Y eso es un lío porque, a ver, de ahora la normativa jurídica que tú lo manejas perfectamente, si el ciudadano no pone su denuncia, la fiscalía no puede continuar. No podría ser lo de oficio. Eso que me pregunto. Eso implica que tú tienes que comparecer, dar versión, evidencias, en fin, es todo un proceso. Pero entonces... A veces nos dice, qué desgaste, ¿no? A ver, pero ¿no crees entonces que algo está mal dentro de esos procesos? Bueno, sí, sí, hay que mejorar, hay que hacer algunas cosas, ¿no? Me pongo de los dos lados, pero si no impulsamos estas denuncias, estos hechos, pues esto queda ahí en la impunidad y estos señores siguen haciendo de las suyas. Yo me pongo en manos del ciudadano, en cambio, que semejante proceso, tanto lío, me voy. Ese es el problema, porque el proceso es de este porte, enorme. Y cuando gente pone el proceso, resulta que el culpable ha sido la persona que puso la denuncia. Veamos qué sucede, qué nos dicen al respecto. Con el relajamiento de las medidas sanitarias y una reactivación económica paulatina, se ha ido aumentando el número de usuarios en el transporte municipal en Quito. Actualmente, más de 400 mil ciudadanos diarios se movilizan en las unidades de trolebus, ecovía y corredor sur occidental. Lo que también ha generado el incremento de denuncias de robos y hurtos en el interior de las unidades de transporte. Ahora prácticamente tenemos hora pico en todo el día. Tenemos un aumento de usuarios, lo que también ha aumentado los casos de hurto y de robo dentro de las unidades. Es por eso que la empresa de pasajeros de Quito, junto a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Cuerpo de Agentes Metropolitanos, han redoblado esfuerzos para aumentar la seguridad de los pasajeros durante sus trayectos. Nosotros agarramos, o a su vez la empresa agarra al delincuente y le tenemos en espera para coordinar con Policía Nacional, porque ellos son los que tienen que actuar directamente. Pero nosotros ya tenemos un procedimiento específico en donde aprendemos al agresor o al presunto delincuente. Según los datos de las autoridades, en lo que va del año, 250 detenidos se han registrado en el sistema de transporte municipal. Desafortunadamente solamente tenemos 21 casos judicializados. Es lo que pedimos la corresponsabilidad a la comunidad que ponga la denuncia. Si no hay una denuncia, ellos del día siguiente están operando con normalidad. Problemática que mantendría atados de manos a las autoridades, quienes incluso han evidenciado como un sospechoso que es detenido por la falta de denuncia sale en libertad y al otro día sigue delinquiendo sin temor alguno. Lo sucedió en Parada Montúfar, logramos detener al delincuente con evidencia, pero la persona no puso la denuncia. Hicimos al día siguiente un operativo y lo detuvimos en Ayapamba, al mismo delincuente con dos celulares. De la misma manera, la gente no puso la denuncia y él sigue operando y lo seguimos sacando del sistema. Entonces es este juego del gato y del ratón que no nos permite tener una seguridad óptima para nuestros pasajeros. Concluyeron haciendo un llamado a la ciudadanía para trabajar en conjunto por el beneficio de todos los quiteños y así recuperar la armonía y seguridad en el transporte público, informó Mauricio Sánchez. Y más adelante, amigos televidentes, moradores solicitan reparación de fuga de agua en la calle Toca, esto al sur de Quito. Al regresar conoceremos un poco más de las denuncias de nuestros vecinos y recorreros de los barrios. Volvemos. 8.21 en la mañana, vecinos queridos. 7.21 allá los que nos ven en Galápagos, en la región insular. Vamos con las micros, vamos a revisar qué hacen las autoridades y también los moradores de la Merced. Hacen una cordial invitación a ustedes, a la ciudadanía, para participar de las fiestas de parroquilización que tienen en ese sector. Adrián está justamente en la Merced y nos va a dar los detalles. Viene un fin de semana con mucha acción. Adrián, buenos días. Robert, amigos televidentes, una excelente mañana para todos ustedes. Así es, hoy arrancan las fiestas de la Merced. Han preparado un gran evento para precisamente conmemorar a esta hermosa parroquia. Han preparado el día de mañana. Van a recordarles que se va a realizar el pregón. Ahí ya podemos ver a las candidatas, todas súper guapas, talentosas. Vamos a conversar con el presidente de la parroquia, André Iza. Gracias por acompañarnos. Coméntenme acerca de la programación que se ha preparado para conmemorar a esta parroquia. Buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Efectivamente, las festividades por los 58 años de parroquilización. La actualización la iniciamos hoy con nuestra agenda de elección de la Madre Símbolo. El día de mañana tenemos el pregón. El día 30 de abril tendremos la elección de la reina con nuestras bellas candidatas. El 7 de abril el desfile de la confraternidad. Y cerraremos el 14 de mayo con el concurso Hidaló de Oro. Coméntenme acerca de la programación, por ejemplo, para las ferias. Para las ferias de los agricultores, de los artesanos. También hay platos típicos que podrá degustar la ciudadanía. El 1 de mayo, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en la Feria de Emprendimientos de Las Villas, tendremos la merced activa y productiva, que el afán y el objetivo de esta agenda es la reactivación económica, turística y cultural. Efectivamente, vamos a exponer los platos típicos. En este caso, el demostrativo, tenemos el caldo, la colada de cuy y la cauca de gallina criolla, con las tortillas de tiesto y el trigo de morocho que están acá presentando en este momento. Platos sumamente deliciosos que a mí me han llamado la atención. Aquí está nuestra caserita que nos va a hablar un poquito de estas delicias. ¿Cuál es el secreto? Además de que es una tradición para ustedes. Ya, esto, para sacar esta comida y hablar de Inquichua. Ya, este, como decir, este es cuyate, este es pauca de gallina con gallina de campo, este es trigo, tortilla de callana, así era, antes que se sacó. Ese sembramiento tenemos que tener. Esto lo podrán encontrar aquí en estas fiestas. Sí, esta es tortilla de callana. Muchísimas gracias, vecina, todos cordialmente invitados. También, resaltar el trabajo de los agricultores. Son productos 100% orgánicos. Ahí ya podemos ver todo lo que ellos cultivan. Buenos días, ustedes van a estar este fin de semana también con las ferias, con los productos que ustedes mismos cultivan. Buenos días. Buenos días. Sí, gracias a las autoridades. Estamos siempre presentes. Y el día sábado y domingo igual, de igual manera. Con todos los productos que usted ve, procesados, huevitos, de todo, de todo para la comunidad. Muchísimas gracias. Ahí podemos ver, son productos sumamente fresquitos. También están las manos mágicas de las personas, de los artesanos, que logran increíbles productos. Ahí ya podemos observar. Vamos a conversar con algunos de ellos. Buenos días, caballero. Coménteme acerca de los productos que ustedes van a estar exponiendo durante todas estas fiestas que empiezan hoy y durarán hasta el 14 de mayo. Sí, bueno, muchas gracias por la entrevista. Yo me llamo César Bejía. Soy un artista plástico de aquí, de la parroquia. Como ven aquí, hago un poco de artesanía y arte objeto. Esto es pintura sobre madera y un poco de artesanía con elementos reciclados, con cosas de la naturaleza. También vemos un poco de escultura que es de resina. Y también hago los caballos dando la forma de las frutas y las frutas que existen aquí en el país. Aquí, como ven, están también objetos pintados sobre pilches, sobre objetos vegetales, ¿no? Eso y también tengo mi propia taller de arte que me dedico a la pintura exclusivamente. Soy un artista plástico y aparte de esto hago las artesanías. Muchísimas gracias. Es el talento de esta parroquia. Todos cordialmente invitados. Hoy empieza hasta el 14 de mayo. Se extenderán las fiestas. El día de mañana se realizará el pregón con danza, música. Estarán las guapas candidatas. Y el próximo fin de semana será la elección de la reina de este cantón. Así que, Robert, yo me quedo aquí bailando con la banda. Feliz, contenta y la cordial invitación ya está hecha para todos ustedes. Que tengan una linda mañana. Está pateando, Adriana Rojas. Está pateando. Esa es la verdad. Qué bueno, hay tanta diversidad para compartir en estas fiestas de parroquialización que tiene La Merced. Ese caldo de cuy o esa sopa de cuy me llamó la atención. Yo no lo como, pero me llamó la atención. Así que si lo vas a probar, me cuentas. Adriana Rojas, dándonos un poco de lo que evidentemente tenemos en agenda. Usted puede ir a Los Chillos y disfrutar un poco de la diversidad que también tiene ahí. La cultura y sobre todo la gastronomía. Invitación de viernes. Qué bien que baila, Adriana. Vea usted, nos vamos este fin de semana para allá. Y moradores de la cooperativa Honor y Sacrificio al sur de Quito denuncian una fuga de agua que lleva más de dos meses generando molestias sobre la calle Toca. Aseguran que, pese a sus constantes solicitudes, no llega la solución. Paradójicamente, la fuga de agua se encuentra frente a la planta de tratamiento de agua de la Mena 2 al sur de Quito sobre la calle Toca. Los moradores de la cooperativa Honor y Sacrificio denuncian que el daño lleva meses. Allá es más de dos meses y estamos al frente de la misma planta, imagínese. Ya hemos ido al agua potable, a la Mariana de Jesús y no, no, no nos arreglan desde hace unos dos meses, señorita. Insistentemente han solicitado la reparación. Sin embargo, cuando pensaban que por fin se iba a dar solución, recibieron la respuesta que no se esperaban. El día domingo vinieron unos señores con la excavadora, señorita, y dijeron que van a llegar, pero no tenían los materiales, dijeron. Que van a venir el día lunes, 19 de abril, pero no han venido. Deben de tener todos los materiales, se están cobrando, están ganando, nosotros se pagan impuestos y todo. Imagínese, que no tengan para una llave que, me supongo que es la llave que está rota. Temen que los adoquines de esta calzada empiecen a desprenderse por la humedad, pues incluso las paredes de las viviendas cercanas a la fuga han empezado a reflejar el natural efecto. Y estamos con miedo, pues porque todita la humedad filtra. Y estamos teniendo miedo de que se nos dañe la casita. Por ello solicitan a las autoridades competentes la reparación inmediata. Sí, Dios nos ayuda por ese medio, que nos ayuden. Les rogamos a usted, señorita, y a usted, señorita. Es que está desperdiciando mucha agua. Que vengan porque eso, vayan a las casas, vayan a entrar ahí. Como moradores de este barrio, queremos que por favor nos den oídos. En Quito informó Adriana Rojas. Escuchando estas y otras solicitudes, súplicas, en muchos casos, me pregunto yo, y lo hago como ciudadano y tómelo de la mejor manera a la gerencia de agua potable de esta, pues, maravillosa ciudad. ¿No será que le faltan cuadrillas? ¿O si hay muchas cuadrillas no están trabajando bien? ¿O será que no hay buenos coordinadores? ¿O será que la planificación va muy lenta? ¿O será que está lloviendo? O sea, ¿qué mismo? ¿Qué brutalidad la cantidad de rupturas de agua que se demoran? Siglos, autoridades, siglos. Y a la ciudadanía piden súplicas en los mejores tonos, hacen llamadas. En fin, van a contratar a Batman y Robin a ver si de esa manera, pues, ustedes le hacen caso. Es increíble, realmente. No sé si es desidia, despreocupación, o lo más grave que podría llamarse, que me importa. Eso es más grave todavía. Espero que ninguna de esas sean. Pero, por favor, atendamos. La ciudad requiere prontitud, celeridad, ser asertivos, ser parte de ellos. Porque todos hacemos quito. Tanto los que piden, como los que hacen. Bajana, querida, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Mandamos un abrazo a todos los que nos ven a esta hora. Y hacen de este espacio el número uno de la ciudad. Me mandan por acá, me dicen, por favor, este tremendo hueco está ubicado en la calle Alpaguasi, Maldonado. Hacen pasos de Alparada del Trol, en la colina. Empresa Agua Potable realizó un trabajo y lo dejaron así, sin pavimentar. La fuente de lluvias ha ocasionado que se produzca este hueco. Calle Alpaguasi, muy transitada por vehículos, porque es una calle que conecta a la Maldonado. Pa, 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 pa. ¿Qué dirán los señores de Obras Públicas? Porque el que hizo el trabajo es la empresa de Agua Potable, que estábamos hablando. Pero Obras Públicas, ya pues, no llegó a tiempo, ya se hizo más grande, ya hay más problemas, y ojalá no se rompa la tubería. A eso yo llamo falta de coordinación, que bueno, y es el pan nuestro de cada día, como siempre lo decimos. Vean cómo está. No estamos exagerando autoridades, vean cómo está. Funcionarios públicos municipales, vean cómo está. Increíble realmente. Roberto y quienes hacen este servicio a la comunidad, aceptamos su ayuda y respeto absoluto. Invaden garaje, vías, destruyen plantas, las calles son verdaderos basureros. No hay quien responda a nuestros pedidos. Ojalá usted, en buen criterio, información nos pueda ayudar. Pues funciona la unidad educativa, entra nuestra señora, el Rosario. Pero de educación y respeto a la comunidad no conocen nada, dice. Vean eso. Qué bárbaro, ¿no? Cruzados en la vía, el otro se cruza. Es un verdadero caos. Alguna autoridad que ponga orden ahí y que les dé mejores días a los vecinos que viven en ese sector. Buenos días, esto sucede, barrio El Placer, centro histórico de Quito, media cuadra de llegar al IACU, al Museo de Agua. Fuga de agua. Es que hacen honor al Museo de Agua. Tiene que haber fuga de agua. Si no, no estaríamos en Quito. Y se hizo este hueco en la calle. La obra recién fue entregada hace cuatro meses atrás. Cuatro meses ya tiene fuga de agua. Ruptura, increíble. ¿Dónde están las fiscalizaciones? ¿Cuál, por lo menos, creemos que algo dañaron al señor? Estaban haciendo la obra. Conforme ha ido pasando el tiempo, se agravó el tema. Bueno, ahí está. Fuga de agua. Ya se dañó el adoquín. Recién entregaron. Vean cómo está. Cerquita del Museo del Agua. Ojalá este pedido sea escuchado lo más rápido posible. Buenos días, por favor, alguien que ayude a este peludo. Tienen cadenados, sin agua ni comida. Eso en el barrio Nueva Jerusalén, en Guamaní, Eduardo Tamayo. Qué horror. ¿Cómo pueden tener a un peludo encadenado? No entiendo. Oigan, autoridades, alguien que le ayude a este peludo. Pero más allá de eso, a los dueños de este peludo, que seguramente ven este noticiero. Oigan, humanidad, ¿cómo pueden tener al peludo encadenado? Es como que nosotros le encadenemos a usted. ¿Qué tal le parece? Ahí, llueve, haga sol, frío, lo que sea. Realmente increíble, increíble. Cómo somos en esta ciudad. Vean esto. Hueco, ¿no? Vean. Qué bárbaro. ¿Dónde es esto, Dios santo? No, no, no nos dejaron el dato. Buenos días. Ah, en la ciudad ciudad de Ibarra, será. O en la ciudad de Ibarra. No somos ciudadela o ciudad, pero qué bárbaro. Si dicen cualquiera de los dos, increíble realmente esto. Por favor, atención. Y finalmente, buenos días en este BC. Ahí una de nuestras imágenes está del Estado de las Vidas, de la Organización Municipal Turubamba, de Monja, sur de Quito. Todas las calles están deterioradas. Vivimos alrededor de 500 familias. Cuando el municipio realiza bacheo del apuro, esto dura máximo cuatro meses. En todo lado, máximo cuatro. Pero, oh, y de ahí se daña. Debo necesitar que estas calles no soportan más un bacheo. Qué horror lo que estamos viendo. Ve, vea autoridad. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué es esto? Caminata lunar. ¿Qué será? Pobre gente, ¿cómo vive? Y así se pagan impuestos, ¿no? O escuchamos como lo que se pasó en el reportaje temprano desde Conocoto. No, no tenemos plata, no hay cómo ayudar. Llámenos más a los medios, vean nomás qué hacemos. Nosotros no hay cómo. Eso les dijeron a los vecinos. Autoridades. En fin, es de Ripley. Hasta aquí lleguemos con esto. Es de Ripley porque uno se indigna. O sea, más allá de ser comunicadores, de informar, ¿saben qué? Somos ciudadanos. Y Quito, sobre todo, se merece mejores días. O sea, tener una ciudad más ordenada. No solamente es el tema de poner bachecito, arreglar el bachecito, sino crear alrededor de todo Quito una verdadera cultura de respeto a la ciudad. Yo no veo, y les digo, ninguna campaña en favor de amar a la ciudad. Ninguna. Ninguna campaña de saber dónde debemos botar la basura. Ninguna. Mientras más eduquemos autoridades, mejor nos va. Pero también no veo ninguna campaña casa adentro en el municipio que diga, seamos mejores, seamos óptimos, seamos íntegros, trabajemos en beneficio de todos, el bien común. Tampoco lo veo. Así que ojalá vengan mejores días para este Quito. Ojalá, ojalá las cosas vayan en mejores caminos. Mucho trabajo por hacer y recorrer, por supuesto, los barrios de nuestra ciudad. Y ahora les contamos que tras la solicitud de los moradores de la ciudad Bicentenario para la reparación de varios hundimientos de la calzada, la empresa de agua potable inicia ya las reparaciones, pero este fin de semana. Las autoridades se comprometieron a inspeccionar toda la red de alcantarillado para evitar futuras emergencias. Al menos existen cuatro huecos de similares características en diferentes manzanas del complejo habitacional Ciudad Bicentenario. Según los representantes de la comunidad, el problema se originó hace un mes. Los adoquines se desprendieron y el peso provocó el daño del alcantarillado. Este es un proyecto municipal y realmente tenemos problemas con las vías, hay problemas con los alcantarillados, problemas con las casas. Los vecinos alarmados solicitaron la ayuda del cabildo, la cual al parecer no fue sencilla de obtener. Que pagamos nuestras cartillas de agua potable, que pagamos nuestros impuestos, tengamos que poner dinero para solucionar las obras de Quito, como es lo que nos informaron el día de la inspección el martes pasado. La empresa metropolitana de agua potable inspeccionó el sitio y se comprometió a iniciar los trabajos de reparación este fin de semana. Adicional tenemos asentamientos en algunas tapas, son asentamientos que están desnivelados, desde el día de hoy empezamos ya con la nivelación de esos trabajos también. Esto pese a que las causas de los daños viales aún no se han establecido. Hay unas posibles fugas de agua o fisuras en el empate de esta tubería entre el sumidero y la red principal, lo cual ocasiona que con el tiempo se vaya lavando ese material y el mismo peso del adoquín de la calle ocasiona un asentamiento. La obra incluirá una inspección televisiva de toda la red de alcantarillado de Ciudad Bicentenario, informó Sofía Vintimilla. Y los foradores del barrio Los Arrayanes, autoridades, estos son al sur de Quito, agradecen a ustedes, hicieron mantenimiento brindado al parque, el parque que estaba en mala ubicación, mal predicamento, no había sido arreglado. Esto se lo hizo evidentemente tras la denuncia que presentamos de ustedes y que le trasladamos en el primer noticiero de la comunidad. Pero siguen insistiendo en la reparación de los juegos infantiles, que se retire la hierba, pues quedó tras la poda de la maleza, que ese también es otro mal. Se hace el trabajo de la una empresa que lo hace bien y agradecidos, pero la otra brilla por su ausencia. Veamos. Por fin exclaman contentos los vecinos del barrio Los Arrayanes, al sur de Quito, al volver a ver su parque libre de maleza. Una lindura porque la verdad es que estaba la hierba altísima, digo, Dios mío, cómo está esto, está feísimo, pero sí estoy feliz, estoy contenta porque para nosotros de la tercera edad necesitamos poder salir a darnos una vueltita. Por muchos meses el mantenimiento por aquí no llegaba, por lo que acudieron a TBC en la comunidad para denunciar su malestar y realizar sus solicitudes. Como usted ve, todas las partes externas está hecha una selva. Pedimos a través de este canal que las autoridades a quienes les corresponde se hagan presentes y nos ayuden al mantenimiento de todo este sector. Afortunadamente, en este sentido la respuesta fue inmediata. A través de la gestión que hicieron ustedes, en realidad al día siguiente vino el municipio de la zona de Loyal Faro, hicieron la gestión. Agradecemos al canal por ayudarnos porque este parque es de distracción de los niños y estaba bien abandonado, estaba mucha hierba y mucha maleza, pero ahora le vemos que ya nos han cumplido y está limpio el parque, les agradecemos por su ayuda. Sin embargo, continúan insistiendo en la reparación de los juegos infantiles. Eso sí, los juegos todavía están bien descuidados, falta que nos ayuden, si es posible que los cambien, porque los niños siempre corren riesgo, no porque se levantan esas latas y pueden lastimarse los niños. Juegos, vea, me cansé, niña, no quiero ser el héroe. Con el Osvaldo Salazar siempre salimos, yo tengo suelda, tengo un tallercito, salgo, arreglo, los arreglo, y de nuevo vienen antisociales, dejan destruyendo y se va. Además piden que la hierba que quedó tras la poda de la maleza sea retirada. Cortaron y dejaron las hierbas, eso es todo podrido, todo de mal olor. Aquí nosotros tenemos que salir a barrer y hacer, en todo caso, muchas gracias, la gestión de ustedes. El municipio nos ha atendido. Entonces toda esa hierba se podre y huele feísimo. En Quito informó Adriana Rojas. Y ahora les contamos que Shadi es una perrita de un año que se extravió en el sector de la Vicentina. Su familia la está buscando incansablemente. La última vez que la vieron llevaba un collar morado donde se encuentra la información de su dueño. Si usted tiene algún dato de su paradero, por favor comuníquese a los números que aparecen en pantalla. La familia de Shadi está muy agradecida. Si usted puede proporcionar la información que dé con su paradero. Y al retornar vamos a contarles que hay buenas noticias. El Banco de Desarrollo de América Latina entregó 950 mil dólares a NEMAPS para obras en el agua potable de la ciudad de Quito. Buenas noticias, sin duda. Tiempo de una pausa para tomar café, respirar un poco y retornar. Ya venimos. Gracias, vecinos queridos, por acompañarnos en este primer noticiero de la comunidad que se emite diariamente desde la ciudad de Quito para todo el Ecuador y el mundo entero. Hay buenas noticias y hay que destacar el trabajo que se hace justamente en este punto. El municipio de Quito firmó tres convenios de cooperación y existencia técnica no reembolsable. Esto es magnífico, ¿ah? Y lo hizo con el Banco de Desarrollo de América Latina. El dinero será invertido en proyectos de tratamiento de agua del río San Pedro y obras de mitigación de quebradas en la ciudad de Quito. Enhorabuena, tan necesario. Felicitaciones. Los convenios de inversión no renovables entregados por la CAF suman 925 mil dólares, los cuales serán invertidos en tres proyectos que beneficiarán a más de 250 mil habitantes de la capital. La firma de estos convenios evidencia la confianza de este organismo multilateral de crédito a la gestión, no solamente de la alcaldía, sino fundamentalmente de la gerencia de la empresa de agua potable y saneamiento. Daniel Rivera, representante de la CAF, indicó que estas donaciones refrendan el compromiso que tiene el Banco de Desarrollo para América Latina en proyectos que trabajan en la gestión de residuos hídricos, contribuir al desarrollo de las poblaciones, el medio ambiente y la naturaleza. Consideramos que tenemos que destacar temas de solidaridad, de empatía con las necesidades más urgentes de la población. De esta manera, 750 mil dólares serán usados para financiar los estudios del diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales para las parroquias de Cumbaya y Tumbaco. Son aportes directos, es decir, se entregan estos fondos, nosotros los administramos. Otros 75 mil dólares servirán para actualizar y fortalecer el modelo de gobierno del agua de Quito. Y los 100 mil dólares restantes estarán destinados para obras de mitigación de las laderas y quebradas del Pichincha. Entre cinco y seis de las prioritarias que están en este sector van a ser intervenidas con estos recursos. Los procesos de licitación y de adjudicación de los proyectos serán lanzados en los próximos meses, a la espera de que las obras inicien su ejecución a finales de este año, informó Mauricio Sánchez. Y los términos y plazos de los procesos administrativos tributarios y el plazo de la prescripción de cobro fueron suspendidos hasta el 25 de abril. Así lo indicó una resolución municipal. Según el documento, las implicaciones de esta medida son justamente para precautelar los derechos constitucionales de los contribuyentes debido al ataque sufrido al sistema informático del municipio. Recuerde que las solicitudes, peticiones o reclamos administrativos tributarios se receptan de manera manual en los balcones de servicio de las nueve administraciones zonales de la capital. Sin embargo, su tramitación se reanudará una vez que se restablezcan los sistemas. ¿Y saben cuál es el problema en ese tema? Es que se quedan los papeles meses de meses de autoridades del municipio, en todas las entidades. Ahí también hay que hacer un trabajo fuerte. Entendemos el ataque, pero esto es recurrente. El colectivo Porquito Verde busca por la vía de la consulta popular impedir que se sigan otorgando permisos de construcción en zonas verdes de la ciudad y también en las parroquias aledañas. Los activistas pues entregaron ya la documentación respectiva con cinco preguntas a la Corte Constitucional. Veamos. La expansión urbana no planificada, la construcción de viviendas en alrededores de quebradas y laderas sumado a la tragedia del aluvión que dejó 28 víctimas mortales son algunos de los argumentos para que el colectivo Quito Verde impulse una consulta popular con el objetivo, según sus representantes, de proteger más de 80 mil hectáreas de zonas sensibles de Quito. Justamente no existe un control al crecimiento urbano como debería ser. No se cumple con la planificación del uso del suelo en esta ciudad tener un candado jurídico para que las autoridades de turno no puedan modificar el uso del suelo de estas zonas ecológicas. Hemos ingresado. El colectivo presentó en la Corte Constitucional el pedido para el control previo a la consulta de carácter local. El documento contiene cinco preguntas que pretenden impedir el crecimiento urbano en zonas verdes, protección de parques metropolitanos, además de restringir permisos de construcción. Miramos que lastimosamente la planificación de Quito tiene que ver mucho con los intereses, con ciertas inmobiliarias y no con los intereses de las y los quiten, que necesitamos proteger nuestra naturaleza porque es parte de nuestra existencia. Los voceros alertaron de algunas construcciones que se estarían realizando de manera irregular en el norte y valles de la ciudad. Mencionaron que los propios vecinos se han opuesto a varios proyectos. Citaron algunos ejemplos. Hemos visto que en el Hilaló se está incluso violando el plan de uso del suelo porque existen permisos de construcción en todo, alrededor de todo el Hilaló. Existe un crecimiento de la zona urbana en el Parque Huanguitagua. Fue el pasado 14 de septiembre que el Consejo Metropolitano de Quito aprobó el proyecto de ordenanza del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y del Plan del Uso y Gestión del Suelo, el cual tendrá una vigencia de 12 años. Informó Priscila Cadena. Más adelante les contaremos que la presidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, solicitó que la función judicial sea declarada en emergencia. Los detalles de esta y otras noticias al volver. Por continuar en nuestra sintonía, amigos, el evidente. En Guayaquil, la presidenta de la Corte Provincial, Fabiola Gallardo, solicitó que la función judicial sea declarada en emergencia tras el hallazgo de explosivos en los exteriores de una unidad judicial. Asimismo, denunció un abuso del derecho en la acción de habeas corpus. Actuaré con todo el rigor de la ley. Una presidenta indignada y sin espíritu de cuerpo dice que la acción constitucional del habeas corpus ha caído. Abuso del derecho, lo cual ha generado una respuesta de impunidad ante la ciudadanía. Y en el momento en que un funcionario judicial cometa una irregularidad, actuaré con mano dura. No habló del primer habeas, que se firmó cerca del mar, pero desde el noveno piso de la corte, anunció que frente a una ola... Propondré una reforma. Debe existir una investigación científica, real, rápida y con la participación de varias instituciones que determine su verdadera condición y estado de salud. Pero Fabiola Gallardo no solo montó en cólera, por eso, dice que con tacos de pentolita en el parqueadero de la unidad judicial, nadie puede juzgar en paz. Lo que constituye un acto terrorista. Por lo que solicito que la función judicial sea declarada en emergencia. Tras el desistimiento de Alias Junior para su traslado al hospital Guayaquil, en horas de la tarde, otra alerta. Llamamos a la calma de los pacientes, a la calma de los familiares, a la calma del personal médico, en razón de que está descartada esta amenaza de bomba. El pánico pasó de la justicia a un hospital. Con cámaras de Javier García y Efraín Flores, informó Jorge Escobar. Y combatir la crisis carcelaria, a decir de varios expertos, requiere de rigurosidad y es perticia. Improvisar, señalan, puede traer consecuencias negativas como las que hemos visto los últimos dos años. En la siguiente nota, especialistas analizan cuál es el perfil profesional de los servidores penitenciarios en Ecuador y qué hacer para mejorarlo. Un informe de la CIDH señala que la crisis carcelaria en Ecuador no sólo se debe a la presencia de bandas criminales, sino también a deficiencias en la organización institucional y en la formación de sus profesionales. Al no existir el número apropiado de profesionales expertos en cada materia que se necesita, pues viene a disminuir no solamente la calidad del servicio, la eficiencia que se debe prestar ante un servicio público, sino también la debilidad en cuanto a aspectos de seguridad, porque los centros se vuelven muy vulnerables. Por citar un ejemplo, de los 64 directores de los centros de atención a personas privadas de libertad en el país, 24 no cuentan con formación en rehabilitación social. Sus carreras afines son de áreas como educación física, ingeniería en turismo, economía, periodismo, entre otras. No basta con designar a directores por afinidad política, por amistad, porque administrar un sistema penitenciario es muy complejo y si usted no goza de conocimientos en derecho, pues se le dificulta. Las autoridades carcelarias indicaron que evaluarán y capacitarán a su personal a fin de garantizar una verdadera rehabilitación social. Existe ya un cronograma de capacitación a los nuevos directores. Aquí les damos unas herramientas cognitivas y también, obviamente, técnicas que permitan que estas personas sepan administrar adecuadamente un centro. Con la finalidad de combatir falencias administrativas, el SNAI convocó a un concurso donde se incorporarán a 1.400 nuevos agentes penitenciarios. Aproximadamente han sido 13.000 personas las que han postulado. Queremos gente que tenga liderazgo, que tenga un alto perfil de honestidad, que es lo principal. Esta reestructuración de personal, a decir de analistas, debe darse de manera urgente, pues la seguridad penitenciaria también depende de la capacidad y profesionalización de quienes la administran. Informó Álvaro Terán. Vamos ahora con Sofía Ventimilla. Ella está en el sector de Coto Goyao en la madrugada. Se rompió una vivienda, pues, y claro, los informes de esto, el porqué, qué sucedió, lo tiene Sofía Ventimilla. Buenos días, adelante. Hola, Roberto, buenos días. Así es, está aquí todavía el personal de la empresa de obras públicas y la Secretaría de Seguridad del municipio, removiendo parte de los escombros de lo que fue este colapso estructural que se produjo en horas de la madrugada aquí en el sector de Coto Goyao, en el norte de la ciudad. Es importante resaltar que hasta el momento no se han reportado ningún tipo de víctima que pudo haber producido este colapso estructural. Aquí funcionaba una cerrojería, según lo que han dicho las autoridades, y de allí que la vivienda estaba deshabitada en el momento que se produjo la emergencia. Es una vivienda de construcción mixta, han dicho que han encontrado ladrillo, incluso bareque, también adobe e inclusive parte de madera en esta casa. Y la falta de mantenimiento podría ser la causa del desplome de esta vivienda, como lo ven de modo parcial. De todas maneras, técnicos y expertos de la Secretaría de Seguridad y de la empresa de obras públicas están por llegar a este punto para dar una inspección integral y así detectar qué fue lo que sucedió en este lugar y también comunicarse con el dueño del predio, puesto que si llegan a determinar que este es un bien patrimonial, también hay que tomar en cuenta que aquí en el sector de Cotocoyao existen algunos e incluso tendría una multa pecuniaria por la falta de mantenimiento de la vivienda. Pero esto todo habrá que determinarlo en el transcurso del día. Vamos a conversar con una de las personas que se encuentra aquí. Señor, muy buenos días. ¿Usted vio lo que sucedió? ¿Sabe qué es lo que pasó? ¿Está cerca? ¿Tiene algún predio cerca en el lugar? No, no. No, no estamos de pasada. No, no, no. ¿Sabe solamente de pasada ayudando a los técnicos de la empresa a remover los descojos? Según el señor que ya vienen los del COE para ver cómo la balón de trabajo. ¿Usted conoce tal vez del dueño del predio? No, no. Gracias. Bueno, aquí hay varias personas que únicamente están mirando. Como les decía, el dueño del predio aún no está en este punto para poder hablar con él. De todas maneras, durante el transcurso del día que se realicen las investigaciones y también se termine de limpiar la calzada, se sabrá a ciencia cierta que fue lo que sucedió. En todo caso, enhorabuena que no hay ninguna persona afectada por este colapso estructural y que se espera que en las próximas horas ya se dé paso en esta calle. También hay presencia de agentes metropolitanos de tránsito y vallas de seguridad y conos en este sector de Cotocoyao. Es una avenida, es una calle paralela a la avenida de la prensa donde sirve como vía de desfogue para la congestión vehicular que a esta hora existe. Así que esperemos en las próximas horas de estar totalmente habilitado y así en horas de la tarde no hayan mayores inconvenientes también con el tráfico que existe en el norte de Quito. Esta es la información, ustedes continúan con más. Casa que no se cuidan realmente y se le ve una casa que tiene algunos años. Gracias, Sofía de Intimilla. Colapso de esta estructura a la madrugada, a buena hora, no hubo víctimas que lamentar. Tengo una pausa acá y veremos con más. Y más adelante, reformas a la ley de la Contraloría fueron aprobadas por la Asamblea Nacional. Los detalles al regresar. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. El gobierno nacional y cuatro bancadas legislativas se ponen de acuerdo tras una visible separación. Por invitación del régimen, trabajarán en seguridad, economía e institucionalidad de la Asamblea Nacional que involucra a la presidencia de Guadalupe Llori. Los poderes del Estado Ejecutivo y Legislativo queriendo dejar a un lado posibles roces para sentarse a buscar consensos. Al frente, Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. Homero Castañer, viceministro. Junto a Esteban Torres del Partido Social Cristiano. Marcelo Holguín. De UNES que aglutina a los correístas. Marlon Cadena de la Izquierda Democrática. Fernando Flores, de acuerdo nacional en representación del oficialismo. El único ausente. Pacha Kutig. Que se excusó. Sin duda. Uno de los puntos álgidos, la presidencia de Guadalupe Llori. La presencia de la presidenta Llori en este momento se convierte en un obstáculo para que la Asamblea pueda seguir trabajando. Es así de simple. Nuestra posición ha sido que se cumpla con el término para el cual fueron designadas todas las autoridades. A menos que haya razones evidentes en vida. Y en ese caso, lo mejor para el país debería ser que se cambie al conjunto de autoridades. El que la Asamblea Nacional esté estancada no pasa por una persona. Una persona no hace más que 137. Pasa porque comisiones no están trabajando. Acercamiento que fue propiciado por el gobierno nacional en medio de la crisis que vive la Asamblea. Y el alejamiento del régimen que hoy al parecer pretende limar asperezas. El presidente se ha permitido lanzar ciertas acusaciones con respecto a la Asamblea Nacional. En ese sentido también nosotros demandamos del Ejecutivo que se clarifique, que se clarifique como debe ser al interior del órgano legislativo, a través de sus representantes. La Constitución nos da la posibilidad de gobernar hasta un cierto punto sin la Asamblea. Pero como yo lo he dicho varias veces, no se puede vivir sin la Asamblea. Porque si no hay Asamblea no hay democracia. Primer encuentro en el que al parecer empieza a salir humo blanco. Tras más de una hora de intercambio de criterios se resolvió. Definir una hoja de ruta que girará en torno a seguridad, economía, que involucra los proyectos de ley, laboral e insistir en el de inversiones. Y finalmente, la institucionalidad de la Asamblea. El anuncio de una probable nueva ley de inversiones que pueda ser presentada, en este caso desde el gobierno a la Asamblea Nacional, ¿tendrá el apoyo siempre y cuando esto no implique privatización? Informó Héctor Romero. Este fue de contarles que con 131 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional, pues, aprobó las reformas a la ley de la Contraloría. Según algunos legisladores, la normativa permite un mejor manejo institucional. Las reformas a la ley de la Contraloría tienen varios puntos positivos. Legisladores observan uno de ellos lo concerniente al reemplazo del Contralor en el caso de renuncia, abandono del cargo o ausencia. Es de que cuando sucede este tipo de circunstancias de los subcontralores, de las subcontralores, de tantos subcontralores, lo correcto es ir a la matriz de la elección, ir al segundo de la elección del último concurso. Eso es, en otras palabras, pareciera que se puede hacer justicia con el que toca segundo. Abonar en este caso particular no significa para otras bancadas solucionar el problema institucional de la Contraloría General del Estado. Las reformas aprobadas, aseguran, dejan muchos cabos sueltos. No creo que se solucionan ni se corrigen los problemas de la Contraloría, porque son problemas más estructurales. Inclusive pasan por decisiones administrativas de evaluación. Nada ha cambiado en la Contraloría desde que se llevó adelante el proceso de juicio político a Celi. Nada ha cambiado en la Contraloría. Es más, seguimos teniendo la misma duda que teníamos con Celi con respecto a si está legalmente o no está legalmente en funciones del señor Río Frío. A pesar de esto, con la aprobación de estas reformas, indicó el legislador Lloret, son señales de un buen paso para encaminar el trabajo a articulados más completos. Por ejemplo, en casos de control del trabajo de la autoridad, no solamente cuando ha dejado su puesto. Es decir, ya cuando se dan los sucesos, cuando ya no están en funciones. En muchos de los casos cuando ya no están en funciones, sino por qué no tener un control concurrente. Es decir, en determinados procesos en los cuales se necesite el acompañamiento de la Contraloría, por qué no pensar en una competencia concurrente y no un control expuesto. Criterios más radicales creen que lo aprobado este jueves en el Parlamento cae en lo inconstitucional. Se refiere al artículo 71 que señala que los funcionarios podrán ser juzgados hasta siete años después de haber ejercido sus funciones. Cuando la Constitución de la República, en el artículo 233, está diciendo que es imprescriptible. Por lo tanto, es inconstitucional y aquí la Asamblea está para pisotear la Constitución. No puede ser, eso es inconcebible. Volviendo al principio, aunque se afirma que nada trascendente se solucionará con estas reformas a la ley de la Contraloría, lo miran como una oportunidad para mejorar el articulado en el futuro. Si hablamos de temas de requisitos, hablamos del tema de las funciones como tal en términos muy generales, pues no estamos ganando mayormente. Entonces, como es un proyecto de arrastre, hoy lo que se hizo es cumplir con la formalidad, un proceso adicional. Y en esto, pues lo que manifiesto es, hay que ir a la profundidad, establecer otro mecanismo de socialización mucho más abierta, articulación con las leyes conexas, ni con la misma Constitución hay artículos que se lo han contemplado. Entonces, desde mi punto de vista, no es un escenario favorable para lo que se ha hecho. Aprobado este proyecto por el Legislativo, el documento deberá ir al Ejecutivo para que el Presidente de la República lo sancione u objete. Informó Javier Rosero. Y en su intención de apoyar a la preservación y cuidado del medio ambiente, personal de Laboratorios Vago, junto con miembros de la Asociación Scouts del Ecuador, sembraron 150 especies de flora endémica en el Parque Metropolitano Equinoxial. Preocupados por el cuidado y conservación del medio ambiente y en base a su principio de responsabilidad corporativa, Laboratorios Vago, a través de su programa Siembra Árboles, contribuyó con la reforestación del Parque Metropolitano Equinoxial a través del sembrío de 150 plantas endémicas. Vamos a desarrollar otras iniciativas en el futuro porque esto marca la pauta de nuestro compromiso en el largo plazo. En una amena jornada, 40 voluntarios de la empresa, junto con miembros de la Asociación Scouts del Ecuador, plantaron cada una de las matas con anhelo de que estas crezcan sanas, para que contribuyan a la reducción del CO2. Con esta iniciativa, Laboratorios Vago reafirma su compromiso de servir a la ciudadanía en mejora de su salud, no solamente con sus productos farmacéuticos, sino también con el cuidado de nuestro hábitat. Esta iniciativa se alinea perfectamente con nuestra cultura corporativa. Nosotros somos una empresa que cumple un rol integral en el bienestar, en la salud y en la vida de la población. Estos 30 años de trayectoria en el país han permitido a la compañía implementar iniciativas sustentables encaminadas a la preservación del planeta. Con la realización de Paola Castillo, informó Ismenia Solórzano. General Motors del Ecuador, en conjunto con Conservación Internacional, apoyan al programa Socio Bosque, que busca reducir la explotación de madera para preservar los ecosistemas y la biodiversidad de la Amazonía. La preservación de los hábitats naturales para cientos de especies, animales y vegetales es clave para mantener la vida en la tierra. Por ello, General Motors, OBB del Ecuador, en conjunto con Conservación Internacional, apoyan al programa Socio Bosque del Ministerio del Ambiente para la Protección de los Bosques Amazónicos de la Comunidad Cofán, esto cerca al Cuyabeno en la Amazonía. General Motors, en trabajo conjunto con 380 familias de la comunidad local, buscan formas de sustento alternativas a la explotación de madera. Entre las actividades productivas que se pretende impulsar están el ecoturismo, la piscicultura de especies como paiche y cachama, el apoyo a emprendimientos de elaboración de bisutería y artesanía de grupos de mujeres cofanes. Este proyecto se alinea con los objetivos de la empresa al buscar un futuro con cero emisiones, cero accidentes y cero congestión de carbono. Además, frenar la deforestación en la Amazonía ecuatoriana es garantizar la biodiversidad para retrasar el cambio climático. Con realización de Paula Castillo, informó Marivín Jaramillo. Y al regresar, Ezra Miller fue arrestado por segunda ocasión en Hawái. Los detalles enseguida. No sé si es gratis, pero le metieron en líos. Sí, bueno, pobre ella, ya le decía, porque tiene algunas parejas que ha tenido complicaciones. Siempre está metida en algún problema. Una mujer muy guapita. Sí, guapa. Con esto nos vamos. Nos despedimos siempre. Gracias a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares a través de la señal de TBC. Y por supuesto, por también ese cariño que nos envía a través de los mensajes. Siempre contentos. Siempre invitarles a que el día lunes, ya, estemos de vuelta a 5.45 de la mañana, que este viernes sea bendecido, a vivir un día a la vez, y que disfruten de un maravilloso fin de semana. Claro que sí, ya damos la bienvenida a los chicos que nos alegran la mañana, nos recargan de energía en este frío. ¡Holi, oli! En este frío. ¡Buenos días, trío! ¡Buenos días! ¿Cómo están, chicos? Muy contentos. Nueve y media de la mañana con un pacheco en la capital impresionante. No se deje guiar por mi look el día de hoy, porque en realidad tiene que salir bien cobijadito, con un buen saquito, una buena chompa. ¡Abrigados! Bueno, como cebollita es de aquí, ¿no? Porque aquí en Quito uno se va acalorando, después le va otra vez con frío acalorando, así que bueno, siempre bien, con precaución y con el paraguas. Buenas, de Nahuas, póngase por ahí, de esos calzoncillos térmicos que van a salir. ¡Qué antiguo sonaste, calzoncillos térmicos! ¡En Nahuas! ¡En Nahuas! ¡Cachito, estamos hablando a Chileas! ¡Está volviendo ese frío que hacía antes en la capital! ¡Vamos, Lechito, se acuerda! Era muy frío antes, después de un tiempo no estuvo tanto, pero estamos volviendo a eso frío. ¡Aquitos siempre ha sido frío, toda la vida! ¡Siempre ha sido frío! Sí, indudablemente. La verdad es que San Pedrito... Bueno, abril a Guasmín, no hay que sorprenderse. Lo que hay que decirle a la gente que sí se protege, porque también es época cuando nos vienen esos soles raros, el típico sol de aguas. ¡Que quema, que horrible! Tienen los problemas también respiratorios, los resfríos y todo, entonces hay que cuidarse también. ¿Ya en ese fin de semana? ¡Descanso, descansa! ¡Ay, qué rico! Sí, yo también. Todos, ¿no? Está getriado el viernes todavía de trabajo, entonces el sabadito un ratito a sacar sangre para los exámenes de control. Y ahí se descansa. Muy bien, yo tengo trabajo sábado, así que sábado todo el día trabajo, domingo será de descanso. El día de descanso, de comer rico, una copita de vino, delicia. Una en pocos, alguien más. ¿Dónde va a trabajar, mi querido Robert, en esa fiesta donde siempre sabemos de encontrarlo? Ahí vamos a estar, ¿no? ¡Ay, yo no conseguí entrar! ¿Va a estar ahí usted? ¡No conseguimos entrar! ¡Qué pena! ¡No sabe lo que se quiere! Yo le cojo los cabros ahí ya. ¡No le vamos a ir para chamba! ¡Es una fiesta ahí! ¡Ah, la voy a decir, yoné! ¡Es un estado! ¡Es una fiesta pachanguera! ¡Es una fiesta pachanguera, pues! ¡Ah, yoné! ¡Ah, yoné! ¡Zapateo, yoné! ¡Zapateo a sus zapatos! ¡Qué rico, qué rico, Robert! Entonces, usted tiene que parrear por todos nosotros. ¡Lo haremos, lo haremos! ¡Qué duro trabajo, qué duro! ¡Es difícil, difícil! ¡Duro es cuando tocan esos trabajos! Cuando tocan esos trabajos, uno dice... ¡Uno se sacrifica! ¡Sí! ¡Le toca! ¡Ahora les haga bonito clima! ¡Se importa! Con feo, bonito, clima o malo, igual la vamos a pasar. ¡Sí, claro que sí! ¡Muy bien, nos encanta! Bueno, chicos, ¿qué temas vamos a tener para este viernes? ¡Arrancamos por la cocina! ¡Vamos! Podemos tener una tomita, mi querido Carlitos, de Anita, Robert, invitados. Si quieren, solo vean. ¡A ver! Los cangrejos de la vaca, directamente desde la vaca. ¡Llegaron los cangrejos! ¡Señores y señores, mata gorda! ¡Vienen en su olla, en sus bandejas, sus puentes de barro, arroces, sopas, cangrejos a la criolla, estilo guayaco! ¡Patacón! ¡Todo patacones, todos esos... Yo que me despierto soñando patacones todos los fines de semana, no sé por qué. Ay, tía, yo no sé... Está salivando ya. Yo no sé por qué viene esa pata gorda, me dice, pero se calla cuando desea, manden a corte. La patita, sí. Manden a corte. Esa es la verdadera pata gorda. La verdadera patita gorda. Definitivamente es lo máximo. Yo creo que la gran mayoría amamos los cangrejos, así que el día de hoy vamos a comer delicioso. Pero aparte, vamos a hablar de cuáles son esos errores que las parejas cometen en la intimidad. ¿Y en la qué? En la intimidad. Hablaste como las conductoras de los programas de espectáculos de Sorrosa. En la intimidad. Eso, hiciste acuerdo de... ¡Ay, bebé! ¡Embérese! Bueno, vamos a hablar entonces de esos precisos errores que las parejas cometen en la intimidad. Por ejemplo, hablar de... Me llegó el estado de cuenta. ¡Ay, qué dañado! Oye, claro. Hasta ahí llega la tarde, la noche de pasión. Lo peor que uno puede hacer es que estás en la cama y comienzas a hablar de los problemas. Y terminas de un zaparancho. Yo creería que también el tema de la higiene personal, pues esas uñas ahí, todas como esto. No, pues eso ya es. Es como... Estas sellos rotos. No, no. Pero esto sí es un llamado a todos los caballeros, porque normalmente exigen que la mujer esté con linda lencería y ellos están con los boxers viejos, rotos, de esos que ya se quedan así flojitos. No son todos. La mayoría, digo. La mayoría. No va a ser prueba de boxers, yo estoy con nuevo. Y esa... Y las uñas de los pies, así como... Mi boxer es nuevito. Claro. Bueno, no les puedo decirle que me dejo. Yo duermo con boxers, yo duermo con pantaloncito. Ay, yo pensé que iba a decir en nada. Yo decía, ay, Robert, por favor. Dice que duerme en el traje de Adán. Yo mi boxer duermo en el frío. Yo duermo sin nada y así va. Congeladito, Vanes. El señor Roberto duerme en el traje de Adán. Dice. Gravianita duerme como Dios. Yo les estoy escuchando. No, no, yo duermo con... Yo parece que duermo con peluche. No sé con quién duerme usted, N. Esa cosa, tía. Oiga, yo me pongo mi pantaloncito que me regaló mi mamá con un peluchito. Mi cosita de peluchito y mis medias. Medias, ¿en serio? Con medias. Oiga, es que ustedes no saben lo que tenemos aquí. ¿Cuánta pasión? Claro. Las medias. Yo sí, por más que hagan... Yo sí, no lo sé con tus patas pasiones. Yo conozco tus patas pasiones. Yo no puedo ni con pantalón. Yo sí, a mí sí me da calor. Aquí tengo, aquí tengo las medias. Bueno. Hasta aquí tiene las medias. Dianita después sales, te pone las medias. Sí, te pone todo para calentar. Si es internacional, me las saco. Las medias. Pero bueno, esos errores, ¿no? No hable de deudas, no hable que está subiendo el aceite de girasol. No hable de esas cosas mientras estés la inquietud. Es cierto. Muy buen, muy buen tema. No se asusten del aceite, es por la guerra, por mi caso. Sí, sí. Muy buen tema. También hay un desfile de encería. Ah, no. Hoy está, pero por el estado, Martín. Martín. O sea, Quintana va a estar así, ¿no? Yo me puse doble perfume, doble chiquete. Caramba. No, huelan, 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 huelan de perfume, no huelan. Atento, Martín. Ya Sarita dice, ya, digan, chao, chao. Nuestra productora general ha echado un grito, dice, no tengan la mamita de callarse. Ya vayan a ser grande, chicos. Fuera. Nos vamos. Buen fin de semana. El programa es espectacular. Que les atropelle. La felicidad, la abundancia, el amor, el dinero. ito. Tu metto. Doge. T 800 300 200 300 300 600 300 300 400 300 300 400